¡Ah! Vaya, mi chaval es un gallina. No me sorprende. Siempre ha sido decepcionante. Hijos, solo dan disgustos. De pronto, la majestuosa imagen de un animal salvaje llamó la atención de Fénix. Si quería domar a esa hermosa bestia, tendría que ganarse su confianza. ¿Por qué estás susurrando? Porque no quiero que se asuste y huya. ¿Qué te has tomado? Dame un poco, ¿no? ¿Qué te has tomado?